Nos gusta contar con los mejores paisajes de la zona para nuestros socios y clientes. Es nuestro desafío hacer que esto no sea solo un lugar para visitar, sino también para que puedas vivir disfrutando de la naturaleza día a día. Sabemos que este rubro inmobiliario está en auge, y nuestro compromiso es que tu inversión adquiera mayor plusvalía. Nos mantenemos competitivos para darte la mejor calidad de vida en estos magníficos paisajes. En el hermoso Lago Rupanco se encuentra nuestro gran proyecto, Parque Terrazas de Rupanco. 120 parcelas de 5.000 metros cuadrados, cada una con rol único, luz y agua, caminos de rodado simple y terrazas para disfrutar de la tranquilidad del entorno, ideal para el descanso y el esparcimiento. A 8 kilómetros del Lago Rupanco, por el camino U-875, podrás conocer este parque que mezcla frondosos bosques, verdes planicias y farellones que conducen a nuestros miradones con vista a volcanes y lago, un evento único imposible de perder. A pocos kilómetros podrás recorrer los panoramas turísticos más interesantes de la región de los lagos, un buen panorama para disfrutar en familia. A 45 minutos hacia el norte, se encuentra el Lago Puyegüe, y desde ahí comienza la ruta de esta hermosa travesía. 19 kilómetros hacia la cordillera, podrás conocer y encantarte con las Termas de Puyegüe, una majestuosa portada que enamora a primera vista. Y por la misma ruta, y para seguir explorando y disfrutar de la nieve, el centro de esquí Antillanca se encuentra solo a 90 minutos de nuestro parque. Además podrás recorrer en este mismo panorama, la belleza del Parque Nacional Puyegüe. A 60 kilómetros hacia el sur, comienza un gran panorama alrededor del Lago Yanquihue, llegando a Puerto Octay. Al este por la ruta A99, llegarás al gran volcán Osorno, un imponente y gigante macizo reconocido a nivel mundial, y desde ahí podrás seguir por la ruta 225, que pasa por Ensenada, Puerto Varas y Frutillar. Parque Terrazas de Rupanco es un proyecto que se postula como un gran protagonista en el desarrollo del sector. Preservando el entorno natural y aportando con la apertura de la ruta, que harán estos recorridos más rápidos y cercanos. Visítanos y entérate de los precios que tenemos para inversionistas. Confía en nosotros, porque en Inmobiliaria Pulelfu nos preocupamos de que inviertas bien y seguro. Parque Terrazas de Rupanco. Deja tus sueños en nuestras manos.